Necesito de tus fuerzas para yo poder vencer Ayúdame, ven, llena mi ser Ayúdame, no quiero caer Ayúdame, que sin tu amor yo siento que moriré Ayúdame, ven, llena mi ser Ayúdame, no quiero caer Hoy yo necesito de tus fuerzas para yo poder vencer Ayúdame, ven, llena mi ser Ayúdame, no quiero caer Ayúdame, que sin tu amor yo siento que moriré Ayúdame, ven, llena mi ser Ayúdame, ven, llena mi ser Ayúdame, no quiero caer Ayúdame, que sin tu amor yo siento que moriré Y cuando tú estabas en tu cuarto Triste, solo y llorando Yo sé que el proceso duele, sí Pero tú no estabas solo, Dios estaba ahí Y cuando el viento hoy te ha azotado Y hasta pensaste que sin fuerza habías quedado Dios te dice, lo importante no es las veces que hayas caído Lo importante es que del suelo Dios te ha levantado Y Dios estaba, y cántelo Cuando todos te abandonaron Dios estaba ahí Cuando todos te rechazaron Cuando a ti nadie te veía Cuando tú solo te sentías Cuando tú solo te sentías Y Dios estaba ahí Dios estaba ahí Él nunca te dejó Dios estaba ahí Nunca te abandonó Y Dios estaba ahí Cuando todos te abandonaron Alguien puede agarrar la gloria de Dios Alguien puede agarrar la gloria de Dios Alguien puede agarrar la gloria de Dios Cuando todos te abandonaron Oh Señor, yo te quiero agradar Y mi boca no voy a callar Hoy mis manos voy a levantar Porque hoy yo vine a adorar Oh Señor, yo te quiero agradar Y mi boca no voy a callar Hoy mis manos voy a levantar Levanta la mano Poderoso Dios, aleluya Santo, que nuestras almas te alaban Señor, aleluya Damos toda gloria y toda honra A nuestro Señor Jesucristo Por este privilegio que nos otorga De poder estar por medio de este altar radial Poderoso Dios, en esta hermosa tarde Dios bendiga a todos los que se van a conectar Con nosotros Dios bendiga a los que siempre son fieles Escuchando la palabra de sana doctrina La palabra sin levadura Poderoso Dios Le damos la cordial bienvenida a nuestro programa No hay tiempo que perder Efesios 5, 16 Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Poderoso Dios Con nosotros está nuestra hermana evangelista Ana Roena Poderoso Dios Nuestra hermana evangelista Alanis Camaño Poderoso Dios Y esta servidora Bexaida Bermúdez Por la gracia y misericordia del Señor Pertenecemos a la iglesia Centro Evangelístico Pentecostés Santidad Jehová Nuestros pastores Juan Castillo Y María Esther Rivera Le mandamos un cordial saludo Poderoso sea el nombre del Señor Ellos saben que estamos aquí Predicando la palabra del Señor Damos gracias a Dios Y damos gracias al pastor Israel Olivera Por esta oportunidad que nos otorga De poder estar aquí Poderoso Dios Ya que sabemos que Cristo viene Y tenemos que predicar a tiempo Y fuera de tiempo Sin quitar una jota Ni una tilde Que está establecida En la palabra del Señor Nuestra hermana Alani Poderoso Dios Mi armadora El cordero de Dios Dios le bendiga iglesia Le damos gracias al Señor Porque nos ha permitido llegar a su casa Para poder predicar esta palabra Como dijo la hermana Sin levadura Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos El número para llamar Mi armadora El cordero de Dios Al 787-536-6616 Repito 787-536-6616 Mi armadora El cordero de Dios Ya nos presentaron Mi armadora El cordero de Dios Así que sin más preámbulos Vamos a la poderosa palabra del Señor En Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 Del versículo del 38 al 42 Le es la palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Aconteció que yendo de camino Entró en una aldea Y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa Esta tenía una hermana Que se llamaba María La cual sentándose A los pies de Jesús Oía su palabra Pero Marta se preocupaba Con muchos quehaceres Y acercándose dijo Señor No te da cuidado Que mi hermana Me deje servir sola Dile pues que me ayude Respondiendo Jesús Le dijo Marta, Marta Afanada y turbada Estás con muchas cosas Pero solo una cosa Es necesaria Y María Ha escogido La buena parte La cual no Le será quitada Oramos Padre En el nombre de Jesús Te adoramos Te exaltamos Bendecimos tu nombre A tu nombre Damos gloria Porque solamente Tú la mereces Y no la compartes Con nadie Nos presentamos Delante de tu presencia Espíritu Santo De Dios Para que tú pases Carbón encendido Sobre nuestros labios Porque es tu palabra La que saldrá De nuestra boca Y no nosotras Señor Si no tú Adoramos tu nombre Porque es tu palabra La que no retornará Trapasía Sino que hará el efecto Por la cual tú lo has enviado Porque tu palabra Dios Es viva Es eficaz Y más cortante Que toda espada De doble filo Y penetra Hasta partir el alma El espíritu Las coyunturas Y disierna Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Dios mío Prepara los corazones De cada rayo oyente Dios mío Que esta palabra Dios mío Cale en lo más profundo De sus corazones Dios eterno Así como hizo con nosotras Dios eterno Que tú te glorificas De forma linda y especial Que tú sanes Que tú libertes Que tú restaure Dios Que tú transformes Que tú rompas cadena Dios mío Que tú manifiestas tu poder Que tú levantes las manos Caídas y endereces Las rodillas paralizadas Dios mío Atamos Reprendemos Cancelamos Y echamos fuera Todo plan de las tirieblas Todo plan de lastimaña Dios mío De las mismas tirieblas Dios eterno Que se quiera levantar Lo atamos Y lo reprendemos Y lo declaramos Y lo echamos fuera En el nombre de Jesús Gracias a Dios eterno Por plantar victoria Por plantar bandera Desde ya Por cubrirnos Con tu sangre Preciosa Dios Y sea tu palabra Predicada Nos encargaremos Dios De darte la gloria Porque solamente En Puerto Rico Y en la distancia Amén Le mandamos un saludo A nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Alabado sea En nombre del Señor Esperando Vive el Señor Aleluya Poderoso Dios Que esté atento A lo que el Espíritu Santo Poderoso del Señor Aleluya Y en esta tarde Vive el Señor Aleluya Vamos a hablar De dos hermanas Oh vive el Señor Aleluya Que aleluya Fueron hermanas De Lázaro Pero en esta tarde Alabado sea En nombre del Señor Vamos a estar hablando De María Pero más de Marta Vive Dios Aleluya Que era la que estaba Más afanada La que estaba Más preocupada En hacer muchas Quiaceres Alabado sea En nombre del Señor En vez de estar Aleluya Pendiente Aleluya A lo que Aleluya A lo que Jesús Había ido a su casa Aleluya Pero sabemos Que en la Biblia Nos relata Alabado sea En nombre del Señor Que María Estuvo atenta A lo que Jesús Aleluya Hablaba Pero en esta hora Vive el Señor Yo quiero que tú Estés atento Aleluya De una manera especial Aleluya Oh poderoso Porque en este tiempo Aleluya Que están los días malos Aleluya Poderoso Dios Mi alma Alaba al que vive Aleluya Hay muchas personas Que están afanadas Besaida Hay muchas personas Que están afanadas Alani Oh mi alma Alaba a Dios Aleluya En vez de estar pendiente A lo que Dios Le quiera hablar A sus vidas Gloria a Dios Oh mi alma Alaba al que vive Aleluya Dice la palabra La poderosa palabra De nuestro Señor Jesucristo Que Jesús Visita a Marta Y a María Aleluya Y dice que Aconteció Que yendo De camino Entró En una aldea Y una mujer Llamada Marta Le recibió En su casa Amén Alabado sea En nombre Que bueno Cuando nosotros Recibimos a Jesús En nuestra casa Alabado sea En nombre Poderoso Del Señor Y dice la palabra Que esta tenía Una hermana Que se llamaba María Amén Alabado sea En nombre del Señor La cual sentándose A los pies De Jesús Oía Su palabra Aleluya Ella estaba Atenta Ella estaba Interesada En oír Lo que Jesús Quería decirle A ella Gloria a Dios Mi alma Alaba a Dios Y Dios En esta tarde Nos llama Aleluya Nos hace un llamamiento Aleluya Que estemos pendientes A lo que Dios Quiere hablarnos En esta tarde Alabado sea En nombre Poderoso Del Señor Dice en el 40 Que Pero Marta Se preocupaba Con muchos Quiaceres Y acercándose Dijo Señor No te da cuidado Que mi hermana Me deje servir Sola Dile pues Que me ayude Aleluya Poderoso Dios Marta quería Que María Dejara de hacer Lo que estaba haciendo Que estaba atento Lo que Jesús Le estaba hablando Aleluya Gloria a Dios Poderoso Dios Mi alma Como hay otros hermanitos Que van a la iglesia Aleluya Y empieza a entretenerte Mira Y cuando vamos Para tal sitio Santo Dios Pero olvídate Eso no es nada Que tú falte a nadie Vamos a faltarle Eso no es nada Alma mía Alaba a Jehová Aleluya No es que el tiempo De Dios Es el tiempo De Dios Mi alma Alaba al que vive Aleluya Hoy es el tiempo De Dios Dios está llamando A su pueblo A que aleluya Saquen tiempo Para él Hay mucha gente Que está entretenida Hay mucho pueblo Que está entretenido Mi alma Alaba a Dios Pero no es tiempo De estar entretenido Es el tiempo De estar en la presencia De nuestro Señor Jesucristo María Prefirió estar Bajo los pies De Jesús Gloria a Dios Estar ahí Atenta Ahí Escuchando palabra De Dios Ahí Aleluya No importando Lo que hacer No importando Aleluya Lo que tenía que hacer Aleluya No estoy diciendo Que deje de hacer Lo que tenga que hacer Hermano Pero cuando el tiempo Es de Dios Es de Dios Aleluya Oh mi alma Alaba al que vive Oh mi alma Alaba al que vive Alaba ahora Alaba ahora Alaba 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 ahora Aleluya Vive Dios Porque es en el tiempo De Dios Gloria a Jesús Dice que respondió Jesús y le dijo Marta Marta Afanada Y turbada Está con mucho Con muchas cosas Estaba ella De aquí para allá Y de aquí para allá Y ella agitándose Y ella Ajorándose En todas esas áreas Pero no se ahorraba En la mejor Que era estar En los pies De Cristo Gloria a Dios Mi alma Alaba al que vive Poderoso Dios Poderoso Dios Oye Es que Dios Es bueno Y nos da esta oportunidad Para estar en esta tarde Para traerte esta buena palabra Esta palabra Que es vida Y vida en abundancia Aleluya Esta palabra Es la que rompe cadenas Esta palabra Es la que liberta Esta es la palabra Que transforma Esta es la palabra Que nos dirige Aleluya Este es el pasaporte Para llegar al cielo Gloria a Dios Poderoso Dios Pero solo una cosa Es necesario Y María Ha escogido La buena parte La cual no le será Quitada Esa parte No será quitada Y esta palabra Sigue ahí Latente Latente Versaida Latente Alani Latente Aleluya Esta es la palabra Que nos llega A nuestro corazón Llega a nuestras vidas Alabado Sea el nombre del Señor ¿Cuál es tu afán? Vive Dios Vive albador El cordero de Dios Porque hay muchas personas Que se preocupan En muchas cosas Pero lo que realmente Se tienen que preocupar No se preocupan Amén En vez de preocuparse De que sus vestiduras Estén limpias Se preocupan Por cosas Que no son necesarias Vive albador El cordero de Dios Entonces Al leer el versículo 39 Esta tenía Una hermana Que se llamaba María La cual Sentándose A los pies De Jesús Oía su palabra Sentarse A los pies Del maestro Al sentarse A los pies De Jesús Y oírlo Era la actitud De un Que De un discípulo Consagrado Cuando hablamos De consagrarte Es un responder Al llamado De Dios A una consagración Espiritual Lo que significa Tomar una Que es una decisión Consciente Y voluntaria De dedicar Nuestra alma Nuestra mente Mi albador El cordero De Dios Nuestro corazón Nuestro cuerpo A la consagración Del Señor Estar dedicado Completamente Al Padre Hijo Y Espíritu Santo Estar dispuesto A agradarlo a Él Mi albateador A Dios Porque hace falta Hoy en día Cristianos Consagrado a Dios Mi albador El cordero de Dios Que estén dispuestos A agradar a Dios A que sean luz Y que no sean tirieblas Mi albateador A Dios Y como nos consagramos Al Señor Mi albateador A Dios Buscándolo cada día En el Espíritu Y en verdad Orando Ayudando Ayunando Vi albateador A Dios Escudriñando Estas sagradas escrituras Vi albateador A Dios Dando frutos Dictos De arrepentimiento Vi albateador Porque hay muchas personas Que dan frutos Pero que no son De arrepentimiento Vi albateador A Dios Entonces el Señor Nos manda a vivir Una vida Que le agrade a Él Vi albateador Entonces cuando usted y yo Buscamos al Señor De todo nuestro corazón Y quiere agradarlo Estamos dispuestos Aquí a hacer su voluntad Vi albateador A Dios A dar frutos Con perseverancia Pero para que un creyente Vi albateador Y un nuevo creyente Pueda crecer Debe sentarse A escuchar Vi albateador A Dios Escuchando la palabra Aprendiendo De las sagradas escrituras Vi albateador A Dios Porque para poder crecer Primero tenemos que sentarnos Y escuchar Vi albateador A Dios Como hizo María Que se sentó A los pies de maestro A escuchar palabras Alabanzas A tu nombre Debemos sentarnos A escuchar Vi albateador A Dios Lo mismo nos pasa A nosotros A los predicadores Que primero Tenemos que sentarnos A comer de rollo A estudiar la palabra A hablarle al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Orarle al Señor Para que el ser Que nos dirija Vi albateador A Dios Escuchar ese mensaje Llenarnos a nosotros Primero Vi albateador A llenarnos nosotros Porque entonces ¿Qué le vamos a llevar Al pueblo? Tenemos que llenarnos Primero Escuchando esa palabra Escogriñando Las sagradas escrituras Cobiendo de ese rollo Alabanzas a tu nombre Entonces vemos Que todavía Nos faltan Todavía muchas cosas Que aprender Pero lamentablemente Hay muchas personas Que no se quiere Consagrar a Dios Que no quiere Escuchar la palabra Que no quieren Sentarse a escuchar Porque quieren Rapidito Pasar mi alma Adora y Cordero de Dios Rápido Al púlpito A tomar parte Cuando primero No se han consagrado Cuando primero Vi albateador A Dios No se han sentado A escuchar la palabra Y aprender Para que puedan crecer Para que puedan florecer Vi albateador A Dios Y cuando un creyente Se siente escuchar La palabra del Señor No oírla Como oídores olvidadizos Sino escuchando la palabra Nos estamos consagrando a Él Adoramos al Cordero de Dios Nos estamos dedicando Al servicio del Señor Nos consagramos cada día Para la gloria Y la honra del Señor Vi albateador A Dios Hay muchos cristianos Que se agarran del versículo Del texto Vi albateador El Cordero de Dios Que en Salmo 81 Dice que abre tu boca Que yo la llenaré Pero como tú pretendes Que el Señor llene tu boca Si tú no escudrillas Las sagradas escrituras Como tú pretendes Que el Señor llene tu boca Cuando tú no la estás buscando Ni estás aprendiendo la palabra Ni estás cobriendo de rollo Adoramos el nombre de Cristo Alabanza Entonces nosotros Nos tenemos que sentar Como María Y escuchar Escuchar la palabra Aprender la palabra Escudriñar la palabra Para poder aprender Vi albateador A Dios Marta estaba tan distraída Mi alma Te adora a Dios Que descuidó Su máxima prioridad Que era aprender Vi albateador A Dios Sentarse a escuchar Vi albateador A Dios Y cuando un creyente Se distrae Y se descuida Mi alma Te adora a Jesús Empieza a perder Su primer amor Mi alma Te adora a Dios Comienza a faltar El templo Y claro está Que también A la escuela dominical Vi albateador Pero como Le he repetido En varios mensajes Cuando te dice Hebreo 10, 20, 25 No dejando de congregarnos Como algunos Tienen por costumbre Si no es soltándonos Y tanto más Cuando vemos Que aquel día Que se está acercando Mi alma Te adora a Dios ¿Por qué? Porque se dejaron Distraer Marta estaba distraída Vi albateador A Dios Así que no dejas Que te distraigan Vi albateador A Dios Pero hay cierto tipo De creyentes También que les gusta Faltar A las escuelas dominicales Vi albateador A Jesús Que no les gusta Llegar a las escuelas dominicales Cuando la escuela dominical Es la espina Adorzada del cristiano Es vital Para el cuerpo de Cristo Es de suma importancia Porque usted y yo Aprendemos Crecemos Aclaramos dudas Para poder aprender Vi albateador A Jesús Porque ahí es donde Usted y yo Podemos aprender Adoramos el Cordero De Dios Tenemos que aprender Basta la palabra No nos podemos Distraer como María Debemos darle El primado De nuestro tiempo A Dios Debemos sentarnos A escuchar La palabra del Señor Vi albateador ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo está a las puertas Vi albateador ¿Cuál es tu afán? Poderoso Dios Nos puede sintonizar En el 87.7 FM www.palabradefuegotv.com Youtube Candela TV Tunein Radio Palabra de Fuego TV Por Facebook Live Y Candela TV Poderoso Dios ¿Cuál es tu afán? Yo me pregunto ¿Por qué estamos tan afanados? ¿Por qué vivimos La vida tan acelerada? Poderoso Dios Gloria a Jesús Mi alma Gloria al Señor Bueno mis amados Estamos también conectados A través de radio En Acoré, Missouri Por el 88.5 FM De nuestro hermanito Estor Gloria al Señor Toda esa gente linda Se están conectando Gloria al Señor Por la página de La Biblia en Facebook Gloria al Señor Bienvenido Deje su petición Al final las hermanas Estarán clamando Por cada uno de ustedes Amén Poderoso Dios Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Aquí nos entregan Aleluya Un papelito Donde dice que Oli Pérez Saluda y felicita Al programa Mi hermano De la milicia Mi hermanazo Dios te bendiga Gracias Al igual cuando tú predicas Estamos sintonizados Contigo también Poderoso sea Al nombre del Señor Y como iba diciendo Aleluya Yo me pregunto ¿Por qué es que estamos Tan afanados? Poderoso Dios ¿Por qué vivimos La vida tan acelerada? Tan rápido Mi alma Adora el que vive Poderoso Dios Si hay tiempo Para todo Dice la palabra Hay tiempo Para reír Tiempo Para llorar Tiempo Para hablar Tiempo Para callar Tiempo Para amar Poderoso Dios Hay tanto Hay tanto tiempo Aleluya Lo que pasa Es que nosotros Los creyentes Tenemos que organizar Nuestra vida Delante de la presencia De Dios Nosotros andamos Desorganizados No sabemos Que vamos a hacer Poderoso Dios Porque los afanes Nos están ahogando Mi alma Adora el que vive Cuando escudriñamos Era vergonzoso Cerrar la puerta A alguien Poderoso Jesús Al parecer Esta familia Aleluya Esta familia De Marta De María Y Lázaro Que era hermano De ellas Poderoso Dios Hacía un excelente trabajo Cumplía muy bien Con este requisito Judíos Aleluya Ellos le encantaban Recibir a las personas En su casa No importando Cuáles fueran Alma mía Alaba al Señor A Marta Aleluya Le preocupaban Los detalles Ella era muy Detallista Aleluya En sus cosas Y hay personas Que son detallistas Aleluya Y le encantan Tener hermosos detalles Y eso no es malo Mi amado Y mi amada Poderoso Dios Y vemos aquí a Marta Muy detallista Le encantaba agradar A Marta Le encantaba servir Hacer las cosas bien Pero muchas veces Hacía que la gente Que la rodeaba Aleluya Se sintiera incómoda Poderoso Dios ¿Quién no se va a sentir incómodo? Mi alma Adora al que vive Tal vez al ser la mayor Sentía que cargaba Con la responsabilidad Y temía La afrenta De que en un Aleluya De que en su hogar No se satisfacieran Las expectativas Aleluya Ella quería darle un buen Aleluya Recibimiento A Jesús Imagínese usted Era Jesús De Nazaret Él que iba a entrar Por la puerta De su casa No era cualquier persona Y ella estaba Poderoso Dios Calculando Todos los detalles Para ese gran Recibimiento A Jesús En su casa Y lo que no sabía Marta Era que a Jesús Nadie Lo puede impresionar Nadie puede impresionar A Jesús De Nazaret Mi alma Adora Al Rey De Reyes Él solamente Espera de nosotros Toda nuestra atención Él quiere que le atendamos Él quiere que nosotros Aleluya Tengamos nuestra mirada Fija Hacia Él Dice la palabra Puesto en los ojos En Jesús El autor y consumador De nuestra fe Poderoso Dios Entendemos que Marta Quería hacer tantas cosas Aleluya Porque el que estaba Entrando ahí Era el Rey de Reyes Señor de Señores Aleluya En un cuerpo humano Carnal Aleluya Estaba ahí 100% Dios 100% hombres Aleluya Y entendemos a Marta El punto Pero que está sucediendo Aleluya Nada de lo que podamos hacer Iglesia Gloria a Dios Nada de lo que podamos hacer Para su obra Lo impresionará ¿Sabes por qué? Porque Lucas 17 10 Dice de la siguiente manera Así también vosotros Cuando hayáis hecho Todo lo que os ha sido Ordenado Decid Siervos inútiles Somos Mi alma adora Que vive Este detalle Aleluya Nosotros tenemos que Aleluya Meditar Bastante en él Porque muchas veces Se nos olvida Que somos siervos Inútiles Aleluya Aleluya Porque todo lo que hagamos Lo hacemos para gloria Honra Alabanza Pleitecía Aleluya De nuestro Señor Jesucristo Aleluya Pero dice el texto Somos Pues Lo que debíamos hacer Hicimos O sea que Lo que nosotros hicimos Lo hicimos Con la ayuda de Dios Amén O sea que Dios sabe muy bien Que lo que hemos podido hacer Ha sido porque Él nos ha dado De su fuerza Él nos ha dado De su poder Porque solo Él Aleluya Nos puede ayudar Porque nada Podemos hacer Sin Dios Aleluya Él es el poderoso Él es el que nos da Aleluya La vitalidad La sabiduría La inteligencia Para nosotros poder Hacer las cosas Como a él le agrada Como a él las quiere Porque nosotros Hacemos las cosas Como a él le gusta Como a él le parece No a la manera mía A la manera de él Poderoso Dios Y podemos ver una Marta Que estaba haciendo cosas A la manera de ella Según su concepto Y su criterio Ella estaba haciéndolo Todo bien Para agradar a Jesús Pero Jesús Aleluya No se estaba dejando Impresionar Por lo que ella estaba haciendo Y almadora El que vive para siempre Marta estaba tan afanada Aleluya Que no se había percatado De que estaba dejando Perder su bendición Aleluya Mi almadora El que vive Amén Cuantas veces No nos comportamos Como Marta Dejamos perder Muchas veces Nuestra bendición Ignorando al Señor Aleluya Porque los afanes Han ahogado A multitudes De creyentes En este último tiempo Tan decisivo Y tan culminante Poderoso Si al nombre del Señor Si el Señor ahí El Señor ahí Aleluya En el mismo lugar Esperándonos Para entregarnos Lo que nos ha prometido Y nosotros Aleluya Poderoso Dios Hemos retrasado Nosotros mismos Hemos retrasado La bendición de Dios En nuestras vidas Santo Dios Amén Porque hemos puesto A Jesús Aleluya Como plato De segunda mesa Aleluya 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 Y hemos dejado De darle el primado Y el lugar A Dios Que Él se merece Aleluya Y le hemos entregado Las migajas De nuestro tiempo De nuestra atención Poderoso Dios Tenemos que analizar Tenemos que pensar A donde tenemos Posicionado Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya Sabemos que estamos En el planeta Tierra Sabemos que estamos Militando Sobre la faz De la Tierra Pero tenemos que recordar Que tenemos Un deber espiritual Que tenemos que atender Tenemos que atender Nuestra vida espiritual Delante de Dios Tenemos que sentarnos Hacernos una introspección Y decir Señor A donde te he dejado A donde te he abandonado Aleluya A donde mi Señor Aleluya Aleluya Porque nos hemos enfocado En hacer la obra de Dios Que no es nada malo Pero el que trabaja para Dios Tiene que acordarse Que también tiene que ocuparse De una vida espiritual Gloria a Jesús Que tiene que ocuparse De un enemigo Que no duerme Que está 24 o 7 Con satélites Aleluya Con emisarios Del mismo infierno Para atacar nuestras vidas Porque cada vez Que tú trabajas para Dios Cada vez que tú Haces cosas para Dios El enemigo se te levanta El enemigo te hace la guerra Aleluya Y tú no me puedes decir a mí Que tú le puedas Hacer frente al enemigo Aleluya Con un ayudo De Dios Aleluya Aleluya Que tú le puedas Hacer frente al enemigo Poderoso Dios Nosotros le servimos Al Señor Rey de reyes Y Señor De señores Aleluya Vive Dios Aleluya Y volvemos con Marta Marta era una mujer Muy ocupada Como decía Nuestra hermana Versaida Ella cocinaba Ella cocía Ella limpiaba Ella hacía Todos los quehaceres Como lo hacemos nosotros Las amas de casa Aleluya Amén Aleluya Que hacemos todo Para la gloria de Dios Pero ¿Quién es el que nos da la fuerza? El Señor Aleluya Estamos de pie Por el Señor Respiramos Por el Señor Aleluya Caminamos Por el Señor Hay muchas personas Que quisieran Aleluya Estar en la casa de Dios Y no pueden Porque están encamados Oh mi alma Alaba a Dios Mi alma Te bendice Dios Quizá no pueden Porque están haciendo otras cosas Oh vive Dios Pero este tiempo Es el tiempo De adorar Y alabar Y glorificar El dulce nombre De nuestro Señor Jesucristo No sea como Marta Alabado sea El nombre del Señor Estaba muy ocupada Con mucho quehacer Y dice la palabra Que estaba tan ocupada Que básicamente En ese momento No reconoció Que el Señor Había entrado allí A su casa Aleluya Porque estaba tan afanada Que los jafanes No la dejaban ver Que Jesús de Nazaret Había entrado A su casa Aleluya Y varias veces Ya él había En qué Entrado A esa casa Porque ellos eran Amigos de Jesús Aleluya Jesús Amaba a esa familia Como nos ama a nosotros Besaida Aleluya Como nos amó Aleluya Poderoso Dios Porque murió en la cruz del Calvario Por ti Y por mi iglesia Aleluya No es cualquier sacrificio Mi alma Alaba al que vive Aleluya Aleluya Oh poderoso Dios Sentimos la presencia De Dios Marta estaba ocupada Que ya no notaba Esa presencia Alabado sea En nombre del Señor Y yo creo ¿Verdad? Manalani Y Manavestada Que cuando llega Jesús A un sitio La presencia Hasta la tierra Tiembla Por su presencia Oh mi alma Daba a Dios Aleluya Pero Marta Seguía afanada Aleluya Y Marta estaba tan Tan ocupada Que ya no tenía Tiempo De sentarse A los pies Gloria a Jesús Y a escuchar Su palabra El servicio En el hogar Tenía mayor Prioridad Para ella Santo Dios Y ya la hermana Versaida Lo mencionó Amén Aleluya Pero esto es para que el Señor Te lo siga recordando Amén Aleluya Poderoso Dios Porque a veces decimos Yo amo a Jesús Yo amo a nuestro Señor Jesucristo Oye pero cuando vienen pruebas Cuando vienen situaciones Le decimos Señor ¿Dónde tú estás? Oh mi alma Alaba al que vive Aleluya Pero en esta hora Estaba tan ocupada Más allá De sus habilidades Que se quejaba Con el Señor Ella se quejaba Ella se quejó Le dijo Pero Señor Bendito Tú no le puedes decir A María Que me ayude Estaba tan afanada A ella ¿Verdad? Como nos pasa a veces A nosotros ¿Verdad? Que tenemos que hacer esto Pero a veces El Señor te dice Estate quieta Estate quieto Espera Tranquila No te desespere Aleluya Porque nosotros Como humanos Si nos viene la desesperación Y viene el ajoro Y viene el agite Oh mi alma Alaba a Dios Pero que bueno es Dios Aleluya Que el Espíritu Santo Que tenemos Nos habla Y nos dice Señor Siéntate aquí un momentito Escuchar palabra mía Gloria 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 Jesús Quédate aquí un momentito Escucha palabra mía Lele Para que esa fatiga Se te calme Para que ese agite Se te vaya Oh mi alma Alaba al que vives Aleluya Oye que bueno es Dios Gracias Señor Por tu presencia Que lindo Jesús Mira y Marta Porque nadie Me ayuda a servir Por favor Dile a María Aleluya Y volví a ella A decirle eso a Jesús Aleluya Pero como Jesús Sabe todas las cosas Y tiene todo bajo control Aleluya María Cogió la mejor parte Pero que bueno Dios Iglesia Abre tus ojos Espirituales Aleluya Iglesia Abre tus ojos Espirituales Aleluya Cristo viene Aleluya Aleluya No dejes que los afanes Te dejen Aleluya Gloria a Jesús Oh mi alma Alaba al que vives Hay muchos que están Vendados Aún estando en la iglesia Aleluya Poderoso Dios Y Dios quiere que la iglesia Abra los ojos Vive Dios Los ojos espirituales Porque los ojos Carnales están abiertos Pero los espirituales Es lo espiritual Nosotros te estamos hablando Algo espiritual Alabado sea En nombre del Señor Gloria a Dios Marta estaba muy ocupada Y tú ¿Cuál es tu afán? Alabanza Serán el trabajo Serán los trabajos Porque hay personas Que tienen uno y dos Y tres trabajos Santo Dios Serán tus hijos Aleluya Serán los que hacerán Del hogar Serán las preocupaciones Serán tu matrimonio Serán los familiares O serán la finanza ¿Cuál es tu afán? Santo mi Dios ¿Cuál es tu afán? Te pregunta el Señor En esta tarde Aleluya ¿Cuál es tu afán? Alabado sea En nombre del Señor ¿Cuál es tu afán? Mi albadora El Cordero de Dios Versículo 41 Santo el Dios Respondiendo Jesús Le dijo Marta, Marta Afanada Y turbada Estás con muchas Cosas Te lo repito Marta, Marta Afanada Y turbada Estás con muchas Cosas Mi albadora El Cordero de Dios Muchos creyentes Que está afanado Y turbado Mi albadora El Cordero de Dios ¿Por qué? Porque al afanarse Conlleva la turbación Mi albadora El Cordero de Dios Ay, tengo que ser esto Tengo que hacer lo otro Ay, no logré Hacer hoy Lo que tenía que hacer Mi albadora El Cordero de Dios Porque el afanarte Al querer hacer todo En un mismo día Mi albadora Te afana Te carga Mi albadora El Cordero de Dios Te turba Adoramos El Cordero de Dios Y entonces Mi albadora El Cordero de Dios Cuando una persona Se afana Te carga fácilmente Vi albador El Cordero de Dios La palabra Tú y soy yo Mi albadora El Cordero de Dios Que tenemos que venir a Él Tenemos que venir a Él Y mi albadora El Cordero de Dios Él nos ofrece el descanso Pero nosotros Tenemos que estar dispuestos A soltar la carga Amén Porque hay muchas personas Mi albadora El Cordero de Dios Que no quiere soltar su carga Y hasta que tú nos sueltes Y hasta que tú nos sueltes tu carga Tú nos puedes descansar Adoramos el glorioso Nombre de Cristo El Señor tiene cuidado De cada uno de nosotros Pero tú tienes que venir a Él Tú tienes que entregarle tu carga Para que Él te pueda dar descanso En Isaías 26 Versículo 3 Te dice Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti Ha confiado Mi albadora El Cordero de Dios Lo que nos muestra Que la confianza Es el rasgo distintivo De quienes dependen de Dios Cuando dependemos de Dios Dejamos todo en sus manos Mi albadora Cuando dependemos de Dios Dejamos todo en sus manos Porque sabemos que se va a hacer De acuerdo a su voluntad Porque sabemos que Él tiene Lo mejor para nosotros Cuando dejamos todo en sus manos Es porque confiamos Que lo que Él va a hacer Es porque a nosotros nos confiere Adoramos el glorioso De nombre de Cristo Pero cuando Mi albadora El Cordero de Dios Cuando tratamos de hacer todo Con nuestra propia fuerza No lo vamos a poder lograr Vamos a fracasar Mi albadora El Cordero de Dios Aprende a dejar todo En las manos de Jesús Aprende a dejar todo Mi albadora El Cordero de Dios En las manos de Dios Ríndete a los pies De maestro Y deja que el Señor Te dé descanso Adoramos el glorioso Lombre de Cristo Suelta Esa carga En el nombre de Jesús Porque el Señor Te quiere dar descanso Alabanzas A tu nombre Dios Marta estaba tan afanada Vi albadora Vi albadora a Dios Que no le estaba dando El primer El primado De su tiempo Jesús Vi albador El Cordero de Dios Decidió dar ese primado De su tiempo A los afanes Vi albadora a Dios Cuando vamos al libro De Mateo Capítulo 6 Versículo 25 El 26 El 26 Te dice Por tanto Os digo No japanéis Por vuestra vida Que habéis de comer Lo que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir No es la vida Más que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Mirad las aves del cielo Que no siembran Ni ciegan Ni recogen En el granero Y vuestro Padre Celestial Las alimenta No valéis vosotros Mucho más que ella Vi albadora a Dios El Señor Se encarga De alimentar A las mismas aves del cielo Y usted me va a decir Que Dios Se olvida de ti Vi albadora a Dios El Señor Tiene cuidado De cada uno De nosotros Cuando vamos Al versículo 27 Te dice Y quien de vosotros Podrá Por mucho Que se afane Añadir A su estatura Un codo Vi albadora a Dios Por más que te afane Vi albadora a Dios Por más que tú intentes Hacer todas las cosas En un mismo día Vi albadora No conseguirás nada Si no solo carga Ansiedad y turbación Aprende a descansar en Dios Porque el Señor Te quiere dar descanso Suerte Se acarga En el nombre de Jesús Que el Señor Te quiere dar descanso Vi albadora a Dios El versículo 30 Te dice Y si la hierba Del campo Que hoy es Y mañana Se echa El horno Dios la viste así No hará Mucho más A vosotros Hombres de poca fe Jesús reveló Que la verdadera Causa de ansiedad En sus discípulos Era la poca fe Dudas E incredulidad Sobre el poder De Dios Y su deseo De proveer No dudes De lo que Dios Puede hacer en tu vida No dudes En que Dios Mi armador El cordero De Dios Puede proveer Mi alma Te adora Jesús Porque el Señor Se encarga De suplir Cada una De nuestras necesidades Y no tan solo Económicamente Porque se encarga De suplir Nuestras necesidades Espirituales Se encarga De suplir Nuestras necesidades Físicas y materiales Se encarga De darnos Compañe En nuestra soledad Se encarga De darnos Descanso Cuando estamos cargados Se encarga De darnos Alivio De darnos Fortaleza Cuando sentimos Que no podemos más Ese es el Señor Que nosotros Le servimos Que se encarga De suplir Cada una De nuestras necesidades De vial Bateador A Dios El Filipense 4 19 Te dice Mi Dios Pues suplirá Todo lo que os falte Conforme a sus Riqueza En gloria En Cristo Jesús El Señor Se encarga De proveerlo Todo lo que nosotros Necesitamos Vial Bateador A Jesús Y cuando seguimos Leyendo En el versículo 33 Dice Más buscá Primera vez El reino De Dios Y su justicia Y todas Estas cosas Serán añadidas Vial Bateador A Dios Hay que darle El primado A Dios Vial Bateador A Dios Como estaba Haciendo María Porque el Señor Se encargará De añadir Lo que hace falta El Señor Se encargará Y añadir Lo que nos copien A nosotros Pero usted y yo Tenemos que darle El primado A Dios Darle lo primero A Dios Darle lo que Él se merece Vial Bateador A Dios Cuando leemos Hay algo que me sorprende Poderoso Dios Y es que Nosotros somos Mayordomos Del tiempo ¿Verdad que sí? Poderoso Dios Por lo tanto ¿En qué nosotros Estamos empleando El tiempo? Vive Dios Si dice la palabra Que aprovechemos bien El tiempo Porque los días ¿Por qué los días son malos ¿En qué los estamos Aprovechando? Santo Jesús ¿A qué le estamos Prestando atención? Le estamos Prestando atención Más al televisor Poderoso Dios Le estamos Prestando atención Más Aleluya Al Facebook Alaba la gloria de Dios Porque el Facebook Es una herramienta Poderosa Para edificación Y para destrucción Pero hay gente Hay cristianos Que se amanecen En el Facebook Poderoso Dios Que saben vigilar En Facebook Pero no saben vigilar Para buscar La presencia De Dios Aleluya Siento el fuego De Dios Sobre mi vida Mi alma Adora al que vive Gente que Aleluya Saca tiempo Para estar en el Instagram Saca tiempo Poderoso Dios Para estar caminando De acá para allá En su casa Para salir a hablar Con el vecino Lo que no tiene Que estar hablando Poderoso Dios Lo que no edifica Su alma y su vida Sacan tiempo Para compartir Con todo el mundo Poderoso Dios Pero no sacan tiempo Para atender A Dios Aleluya Poderoso Dios Hay multitudes De cristianos Que le da lo mismo Si hablan O no hablan Con Dios Aleluya O sea Me explico Hay cristianos Que ya no oran Poderoso Dios Porque se han convertido Aleluya En rezos En rezos Aleluya Se ponen a repetir Todos los días Lo mismo Alaba la gloria De Dios No estoy diciendo Que tú no pidas Por alguien En ese momento Todos los días Porque yo Poniéndome como ejemplo Todos los días Clamo por mis hijos Aleluya No hay un solo minuto Que yo no deje De clamar por mis hijos De día y de noche Al mediodía Por la tarde Estoy clamando Por mis hijos Poderoso Dios Pero hay gente Que tienen vanas repeticiones En sus oraciones Como dice Mateo 6 7 Vanas repeticiones Que repiten lo mismo Lo mismo Lo mismo Y lo mismo Poderoso Dios Mire mi hermano Cuando nosotros Hablamos de orar Estamos hablando De que nosotros Estamos teniendo Un diálogo Con Dios Aleluya Así como usted Dialoga con su mamá Con su papá Con su esposo Con sus familiares Usted se sienta Y sienta al Señor Al lado Y comienza a hablarle A Dios Mira Señor Me pasó esto Me pasó lo otro Dirígeme en esto Hay muchos pueblos Multitudes de creyentes Que ya no piden dirección A Dios Que andan campeando Por su respeto Mi alma Adora el que vive Que andan como el llanero Solitario Dirigiéndose ellos mismos Oh gloria a Dios No han ido a los secretos A clamar a Dios A pedirle dirección A Dios Porque ya no hablan con Dios Han cortado la línea Aleluya Directa al cielo Poderoso Dios Pero estas personas Tú las ves llorando En todos los rincones Quejándose como Marta Aleluya Porque le incomoda Que no están viendo La gloria de Dios Le incomoda Que no están viendo Las grandes historias Cuando tú oras Cuando tú clamas Cuando tú jimes Delante de la presencia De Dios Es ahí donde vas a ver El poder de Dios Es ahí donde vas a ver Que Dios va a obrar A tu favor Que Dios va a hacer Cosas grandes Extraordinarias Maravillosas Aleluya Que tú ni te imaginas Es orando Es orando Que vamos a estar Con Dios Aleluya Es orando Que nos vamos a mantener De pie Es orando Poderoso sea El nombre del Señor Aleluya Y entonces ¿En qué estamos empleando Nuestro tiempo? Aleluya Aleluya Poderoso Dios Isaías 1 14 Podemos ver Como Jehová Le habla a su pueblo Porque Dios se cansa ¿Sabes? De lo mismo Dios se cansa De lo mismo Aleluya Aleluya Dios le dijo Vuestras lunas nuevas Y vuestras fiestas solemnes Los tiene aborrecidos O sea que Dios Estaba aborrecido Aleluya Aleluya Mi alma Estaba aborrecida Aleluya Porque esta gente No estaban haciendo Conforme a lo que Dios Demandaba Aleluya Alabanza Dios le decía Me son gravosas Aleluya Cansado Estoy de soportarlas Mi alma Jalaba el cordero Aleluya Dios estaba Descontento Con los sacrificios Los líderes Cumplían Con mucho cuidado Aleluya Las tradiciones Los sacrificios Y las ofrendas Las celebraciones Santas Pero seguían Siendo infieles A Dios En sus corazones Hay gente Que trabaja Para la obra De Dios Incansablemente Hay gente Que esta Jalda arriba Jalda abajo Haciendo la voluntad De Dios Pero esta Desconectado Espiritualmente De buscarte La presencia De Dios Tu no puedes Ir a ningún lugar A ningún lugar Debo decir Si tu no tienes La presencia De Dios Moisés le dijo Si tu no vas Conmigo Yo no voy a ir Mi alma No voy a ir Necesitamos Necesitamos gente Aleluya Que vayan Con el porte Y la presencia De Dios A los lugares Hay gente Que se esta metiendo Y esta como Los huesos secos Muertos Rasquíticos Aleluya Poderoso Poderoso Dios Porque no van Con la presencia De Dios Y ya Dios Esta cansado De un pueblo Seco De un pueblo Muerto De un pueblo Que no preste Atención De un pueblo Que no saca Tiempo Pero quieren Bendición Aleluya Lo que vemos Hoy en día Son sacrificios Forzados Aleluya No vemos Esa entrega Esa pasión Por mantener A Dios En nuestras vidas Lo que vemos Son creyentes Mecanizados Aleluya Todo lo que hacen Aleluya Piensan ellos Que es como Ofrenda De incienso Grata A Jehová Y lo que no saben Es que Cansado Está Él De soportarlas Mi alma Adora al que vive Aleluya Hay cristianos Aleluya Que parecen robot Mi alma Adora al que vive Aleluya Que tú tienes que decirle Alaba a Dios Que tú tienes que decirle Levante esa mano Que tú tienes que decirle Cómo es que tiene que Moverse en el culto Mi alma Adora al que vive Aleluya Porque han sido Como Marta Andan tan afanados Que se le olvida A que van a la casa de Dios Si señor Porque cuando tú vas A la casa de Dios A que tú vas Tú vas a buscar presencia Tú vas a hablar En el altar Tú vas a encender El fuego en tu vida Alaba la gloria de Dios Tú vas a hacer Un tizón encendido En el culto Para que el culto Se ponga bueno Porque el culto Lo hace tuyo Hay gente que dice Que el culto Está apagado Aleluya Porque ellos Son los que están Apagados Porque están como Marta Afanados Afanados Aleluya Cuando tú sales De tu casa Tú ora ¿Verdad que sí? Un cristiano que sale Ana de la casa Tiene que orar Tiene que orar Tiene que orar Para que Dios Abre ese camino Y limpie esas carreteras Que están los demonios Corriendo por ahí Chillando a goma Están Gloria a Dios Están chillando a goma A ver a quien cogen Pero tú tienes que ir Con la presencia De Dios Aleluya ¿Por qué? Porque tú vas A la casa de Dios Y mientras tú vas En el camino Tú le vas diciendo A Dios Voy para tu casa Mi Dios Voy a adorarte Voy a bendecirte No voy a mirar Quien esté ahí Parado No voy a mirar nada Voy a mirarte A ti poderoso Dios Y yo te aseguro Yo te garantizo Que tu culto irracional Va a ser poderoso Vas a sentir La unción del santo Sobre tu vida Aleluya Vive Dios Pero vemos Una iglesia afanada Que aun cuando Pisa los atrios No le da gracia Ni a Dios Cuando tú pises los atrios Gracias a Dios Porque estoy pisando Tus atrios Y voy a entrar A tu casa A adorarte A bendecirte No me voy a distraer Con nada Ni con nadie Aleluya Nada me va a afanar Dentro de la casa De Dios Me voy a sentar A Jesús A nuestros hogares Así como lo hizo Marta Para que su presencia Más alta Aleluya Poderoso Dios Que desatendió A Jesús totalmente Perdió Esa bendición Esa presencia Porque cuando Jesús va a un lugar Aleluya Te bendice Aleluya Su presencia Se manifiesta De una manera Sobrenatural Aleluya Poderoso Dios Porque nosotros Necesitamos a Dios Y sin embargo Lo hemos dejado Tú sabes Cómo hemos dejado A Jesús Como huésped Como huésped Lo hemos dejado Lo hemos dejado Ahí En el rincón Poderoso Dios Lo hemos dejado En el lobby Esperando A que nos dé La gana Aleluya Aleluya O de nuestro hermoso tiempo Para entonces Atenderlo Porque es cuando Nosotros podamos Atender a Jesús Aleluya Porque estamos Tan ocupados Que se nos ha olvidado Que Jesús Está ahí Mi alma Adora El que vive Se supone Que la visita Se le preste Atención Aleluya Y sobre todo Dedicación ¿Verdad? Porque cuando hay una visita A tu casa Tú no la dejas sola Ahí No, claro que no Tú atiendes la visita Ana Alaba la gloria de Dios Y que antes que esa visita Pise tu casa Ana Que tú vas Y ya tú tienes Todo listo Todo preparado Todo organizado La comida Todo Aleluya Los cubiertos La mesa Aleluya Los platos Todos Cuáles son los utensilios Que vas a utilizar Porque cuando viene la visita Tú le das lo mejor Claro que sí Aleluya Tú saca de los platitos nuevos Que tenías guardados Allá arriba En el rincón Alaba Los pasitos Tú saca los pasitos de cristal Que estaban guardaditos Que son especial para la visita Aleluya Alaba Y saca la tacita también Amén La tacita de café Para la visita No puede faltar el café Aleluya Porque el café es el postre Después de la comida Aleluya Alaba Alaba Pueblo Alaba Te goza Te goza Que le va a venir el gozo ¿Sabes? Gloria a Dios El gozo Aleluya Aleluya Entonces Ya todo está preparado Para recibir esa visita Y así poder hablar Y compartir Con esa visita Aleluya Hemos dejado Desatendido al maestro ¿Sabes? Alábalo ahora Si te atreves Aleluya Muchos lo han dejado Sentado a la orilla De la cama Aleluya Del mueble En la cocina En el baño Antes hablabas con él En todo lugar Aún en el carro Pero ¿Sabes algo? Dios te sigue esperando En ese rinconcito Para que vuelvas a hablar Con él Aleluya Porque los Aleluya Los afanes Han nublado Y secado Tu relación Con él Aleluya Marta no tuvo De su tiempo Ni para hablar Con él Aleluya Vive Dios Ni para prestarle atención Marta estaba corriendo De aquí para allá Y de allá para acá ¿Qué hago? ¿Qué pongo? ¿Qué hago? ¿Qué quito? ¿Qué hago? Poderoso Dios Aleluya Y vemos aquí Que Marta En ningún momento Se puso a hablar Con Jesús No Aleluya Solamente abrió Su boca Aleluya Dejando de saber A Jesús Que su hermana No le ayudaba Mira esto Aleluya O sea que Marta No estaba Centralizada En de quien Estaba sentado A su lado Poderoso Dios Vive Dios Ella no se percataba Quien estaba allí Aunque sabía quien era Hay gente que Sirve a Jesús Pero no conoce A Jesús Alaba la gloria de Dios Aleluya Y podemos ver Que Aleluya En el verso 40 Vemos como María Estaba ansiosa Aleluya Estaba totalmente Ansiosa Y Jesús le dijo Marta Afanada Y turbada Mira como La identifica Marta Estás afanada Y estás turbada Aleluya O sea que hay cosas Hay afanes Que te turban La vida Poderoso Dios Gloria a Jesús Y estaba tan turbada Contar estas cosas Porque en su mente La prioridad No era Jesús Su mente La prioridad Eran las cosas Que estaban en la casa Y hay gente Que tiene la mente Ocupada En cosas Que no tienen Que ocuparlas Por eso es que hay gente Que cuando llega al templo Está el cuerpo Y la mente Está por otro lado Poderoso Dios Porque no están Sintonizados En la sintonía De papás Aleluya Y en el versículo 42 Jesús le responde Ahí Y le dice Pero solo una cosa Es necesaria Y María Ha escogido La buena parte La cual no le será Quitada ¿Cuál es tu afán? Aleluya Vive Dios Aleluya Poderoso Dios Marta estaba Desenfocada En ese momento Gloria a Jesús Si porque el enemigo Te quiere desenfocar Y hay muchos Que están desenfocados Besaida Así mismo Aleluya Llegan a la iglesia El cuerpo está ahí Pero su mente Está lejos Aleluya Alabado sea el nombre Señor Uno que está presidiendo Aleluya Uno que está al frente Aleluya Uno diciéndole Invocándole al pueblo Alaba a Dios Cierra tus ojos Porque hay muchos Despertadores Amén Y Dios no quiere Respertadores Dios quiere adoradores Vive Dios Aleluya Que la alaben En espíritu Y en verdad Aleluya Tú sabes El pueblo Está mecánico Si el que está presidiendo No le dice que alabe Ellos no alaban Aleluya Y yo creo Que nosotras Estamos agradecidos De Dios Aleluya Este agradecimiento Se nos tiene que notar Alabado sea A cumbre del Señor Que se te note El agradecimiento Lo que Dios Ha hecho En tu vida Gloria a Dios Obviar Malaba El que vive A veces uno va Por la calle Y uno le dice Dios te bendiga Al pueblo Porque vive Dios Aleluya Y lo que hacen Es que se te cruzan De una ser a otra O no te dan O te dicen El amén Estrujado Obviar Malaba El que vive Gloria a Jesús Y cuál es tu afán Aleluya Y cuál es tu preocupación O qué es lo que no te está dejando hacer La voluntad de Dios Oiga bien Estarás tú velando Alabanzas Estarás tú orando Como decía la hermana Besaida Porque la oración es comunicación Hablar con Dios Aleluya Es la llave La que rompe toda cadena La que rompe todo obstáculo La oración Aleluya Aleluya Oye porque el cristiano que no ore El cristiano que no ayuna El diablo se lo desayuna Obviar malaba el que vive Aleluya Es necesario de que oremos De que ayunemos Aleluya Que leamos la palabra La importancia de la palabra Hay muchos cristianos Que no van a la escuela bíblica Y la escuela bíblica es que La espina dorsal del cristiano Aleluya Es la que nos enseña Que cuando tenemos duda Ahí es que preguntamos Porque el que está predicando En los cultos regulares No se puede preguntar Aleluya Obviar malaba el que vive Estarás congregando Te viene una prueba Y rápido te queda en tu casa No En la iglesia Que tú tienes que pasar la prueba En la iglesia Que tú tienes que derramar De los pies de Jesús En el altar de Dios Es en el altar Aleluya Ya no se ven las lágrimas En la iglesia En el altar de Dios Aleluya Oh poderoso Dios Ya no hay altades Mojados con lágrimas Los altares están secos Y alba La bar que vive Aleluya Estarás vigilando Aleluya Estarás haciendo La voluntad de Dios A lo que Dios Te ha llamado Aleluya Lo que pasa Que el afán No te está dejando Hacer lo que Dios Te ha mandado hacer Estarás orando Por los enfermos ¿Cuántas veces El Señor te ha dicho Ve a casa De Aleluya De María O de Pancha Amén Aleluya Poderoso Dios Y tú has ido No te has quedado ahí Porque el afán No te deja A ir a orar Por los enfermos Estarás hablando Lo que Dios Quiere que digas No Los afanes Los afanes Te tienen ahí Callada Alabado Sé en nombre del Señor Prefiere hacer Lo que estás haciendo En tu casa En tu trabajo Aleluya Haciendo lo que estás haciendo En vez de ir Lo que Dios Te manda a decir Gloria Gloria a Jesús Estás sentada aún En la iglesia Y no habla Lo que Dios Te manda a decir Vive Dios Oh mi alma Alaba a Dios Y Dios está mirando Y Dios va a pedir cuentas Aleluya Lo que Dios nos demanda Que hablemos Y no lo hablamos Oh mi alma Alaba al que vives Aleluya Las almas Se están perdiendo Aleluya ¿Cuántas veces El Señor te ha mandado Hacer culto evangelístico Y no lo estás haciendo Oh mi alma Alaba al que vives Aleluya Escuche bien A veces decimos Me siento que no puedo más Vienen esos pensamientos Me siento que no puedo más Mis problemas no tienen No se pueden resolver Si hay uno que te lo puede resolver Se llama Jesucristo Pero esa carga Y ese momento difícil Se lo tienes que entregar a Dios ¿A dónde? A los pies de Jesús En el altar de Dios Aleluya Aleluya O en el rinconcito Como decía nuestra hermana Besaida Porque tenemos un altar Hemos hecho un altar En la casa de nosotros Vive Dios Para orar Para orar Para hablar con Dios Oh mi alma Alaba a Dios Ese rinconcito Esa esquinita Aleluya En la cama En la sala Aleluya En el baño Dios está ahí Pero te está esperando Que vuelvas Lo que pasa es Que las pruebas Aleluya Te han desanimado Aleluya Dice que ya no puedes más Aleluya Que ya no puedes más Con el problema Con las pruebas Que no puedes más Con mis hijos Aleluya Dice que no puedes más Con tus hijos Que no puedes más Con tu matrimonio Que no puedes más Alabado sea el nombre Con los problemas Pero Dios está ahí Esperándote Que vuelvas de nuevo Al rincón Al lugar Donde tú orabas Donde tú alababas a Dios Donde tú derramabas lágrimas Alabado sea el nombre Del Señor Qué lindo Jehová eres Aleluya No tengo salida A los problemas Bendita sea tu alma Aleluya Ay me ha llegado El momento De que voy a soltar todo Voy a soltar todo Porque no puedo más Aleluya Oh aleluya Escucha bien Iglesia del Señor Tú que me estás oyendo Vive Dios Aleluya Aleluya No es tiempo De soltar La espada Escucha Santo Dios Estamos en unos tiempos Peligrosos Aleluya Y como son peligrosos Y los días son malos Alabado sea el nombre del Señor Viene la venida de Cristo Santo Dios Y si Dios te coge Y si Dios te coge A percibido Que está ahí Con ese afán Te quedas Gloria a Jesús Te quedas Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Y Dios no quiere Que nadie se quede Sino que procedan Al arrepentimiento Oh mi alma Oh mi alma Alaba al que vive Que tú estás esperando De que Cristo Venga y se coja Con el afán Santo Dios Oh mi alma Alaba al que vive Aleluya Poderoso Dios Mi alma Alaba al que vive Gloria a Dios No tiempo No tengo No tengo tiempo Ni tampoco Aleluya Aleluya No voy a hacer más nada No es que no es tiempo Si Dios no te ha dicho Aleluya Que suelte nada No tienes que soltar nada Dios te puso algo En tus manos Aleluya Dios nos ha puesto algo En nuestras manos Que tenemos que cumplirlo Porque no es el tiempo tuyo No es como tú quieras Es como Dios quiera Mi alma Alaba al que vive Aleluya Escuche bien Usted pastor Yo estoy dando Lo que Dios me dio En mi recámara Alabado sea En nombre del Señor Escuche bien pastor No suelte el ministerio Y cuando Dios llama Dios respalda Alabado sea En nombre del Señor Eso es para los pastores Que quieran soltar Lo que Dios Le ha puesto en sus manos Oh mi alma Alaba al que vive Evangelista Misionera O misionero Maestro de escuela bíblica Diácono No suelte El ministerio Que Dios ha puesto En tus manos Gloria a Jesús ¿Por qué? Porque Dios va a demandar De nosotros hermanos Lo que Dios ha puesto En nuestras manos No es cualquier cosa Santo Dios Es algo grandioso Es algo grandioso Que todo el mundo No tiene que El privilegio Besaida Yalani Eso es amén Aleluya Nosotros somos más que privilegiados Los que son pastores Los que son evangelistas Los que son misioneros Los que son Aleluya Maestro Diácono Aleluya Es un privilegio Es un privilegio Porque todo el mundo No tiene esa oportunidad Gloria a Dios No suelte el ministerio Que Dios ha puesto En tus manos Marta estaba tan ocupada Que ya no notaba Su presencia Volvemos a lo mismo Porque desde cuando Tú no sientes Esa presencia Hermosa del Señor Aleluya Hay hermanos En las iglesias No sabemos Cuanto tiempo Si son meses Si son días Que tienen el espíritu ¿Qué? Contristado Contristado Mira hermanos Nosotros no podemos Tener ese espíritu Santo contristado Vive Dios Aleluya Y hay gente Que le da lo mismo Ay yo no siento A Dios pues Santo Dios Y salen igual Y no podemos Entrar así hermanos No podemos Entrar y salir igual La perspectiva De nosotros La visión De nosotros Es salir Lleno De la presencia De Dios Qué lindo Dios O cuál será Tu afán Cuál será Tu afán Aleluya Vive Dios Desde cuándo Estás así Hacen días Hacen semanas Hacen meses Y vuelves a buscar Vuelve a buscar De la presencia De Dios Humíllate Ante los pies De Jesucristo El espíritu Está presto Para consolarte Para ayudarte Para levantarte Para restaurarte Cuál será Cuál será tu afán Cuál es tu afán Mi alma te adora Jesús Realmente tenemos Que darle el tiempo A Dios Que se perece Mi alma te adora Dios Porque volvemos A lo mismo Mi alma te adora Jesús Hay veces Que en los cultos En las congregaciones Adoramos el glorioso Nombre de Cristo El Señor Se está manifestando De una forma linda Y especial Y hay gente Mi alma adora El Cordero de Dios Que está despectadora Mi alma adora El Cordero de Dios Y hay cultos A los cuales uno va Y ha ido Que el Espíritu Santo Se quiere Que quiere pasearse Que la sequina De Jehová Se quiere encender Pero hay hermanos Que no avivan La llama Del Espíritu Santo Porque no le da La gana Mi alma adora El Cordero de Dios Le da lo mismo Si avivan La llama Del Espíritu Santo Pero un tío Tenemos que darle A Dios Lo que realmente Se merece Esa presencia linda Mi alma adora El Cordero de Dios Que nos da la fuerza Para poder vencer Ese Espíritu Santo Que nos ayuda Mi alma te adora Dios Ese Espíritu Santo Que nos ayuda En las pruebas Es el Espíritu Santo Mi alma te adora Dios Pero hay personas Que le da lo mismo Mi alma te adora Dios Ahí las personas Les da lo mismo Que los cultos Sean con monotonía Que sean monótonos Mi alma te adora Dios Les da lo mismo Que el Espíritu Santo Esté encerrado En una gaveta Mi alma te adora Dios El Espíritu Santo Hay que darle A libertad Juan 832 Ahí mismo Te lo dice Conocieras la verdad Y la verdad Te hará libre Y si tú eres libre Tú lo adoras Si tú eres libre Tú lo adoras Porque tú estás Agradecido Gloria a Dios Oh mi alma adora El Cordero de Dios Pero hay personas Que le da lo mismo Y tenemos que avivar Ellos le quieren dar Una palabra Para el problema La situación Que estén pasando Pero están distraídos Y no reciben La palabra No porque el Señor No se las quiera dar Sino porque están distraídos Para poder atender Lo que el Señor Les quiere entregar Mi alma te adora Jesús No podemos estar No podemos estar afanados Adoramos el Cordero de Dios Cuando vamos al libro De Filipenses Capítulo 4 Versículo 6 y 7 Te dice Por la de este afanoso Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración y reto Con acción de gracia Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús En la afanoso Y vuelvo y te repito Es la ansiedad Es la ansiedad Vía el bateador a Dios Y la oración Es el antídoto Que usted y yo Tenemos mi alma Ahora para la preocupación Vemos que tres palabras Que muestran O expresan Distintos aspectos De la oración Vemos las peticiones Que son nuestras necesidades Vemos la oración Una actitud Y adoraciones Y vemos el ruego Que es la preocupación Específica Vemos la acción De gracia Que moldea Las oraciones Con gratitud Entonces tenemos Como resultado La paz de Dios Que proporciona Poder para poder Soportar Vía el bateador a Dios La paz de Dios Que sobrepasa El conocimiento Y calma Una situación Preocupante Cuando fallan Las explicaciones También protege Al alejar Que las ansiedades De los corazones Las elecciones Vía el bateador a Dios Y de los pensamientos Las actitudes Vía el bateador a Dios Aprendamos a confiar En Dios Aprendamos a depender De Dios Vía el bateador a Dios Si Cristo Siendo Dios Todo poderoso En el día De la creación En el principio Hizo las cosas Un día después del otro Y aún en el séptimo día En Génesis capítulo 2 Versículo 2 Te lo dice Reposó Nos de entender A ti y a mí Que existe Un día después del otro Vía el bateador a Dios Tenemos que aprender A descansar en Dios Tenemos que aprender A depender De él Vía el bateador a Jesús Y amigo Que me escucha Vía el bateador a Dios La verdadera paz Se encuentra en Cristo Jesús La verdadera solución A tu problema Es Jesús Vía el bateador a Jesús Te hace el llamado De la salvación Pero eres tú El que tienes que decidir Si tú lo agarras o no Vía el bateador a Dios Dice en Juan 14 27 Te dice La paz Os dejo Mi paz Os doy Yo no la doy Como el mundo La da No sé tú No es vuestro corazón Ni tenga miedo La verdadera paz Se encuentra en Cristo Jesús Vía el bateador a Jesús Iglesia Aprende a confiar en Dios Aprende a defenderle de Dios Vía el bateador a Dios Porque el Señor Tiene cuidado de nosotros Aprenda a sentarse Escuchar la palabra Que es lo que el Señor Nos quiere decir Vía el bateador a Dios Para que usted y yo Podamos crecer Aprenda a defenderle de Dios Aprenda a confiar en Dios Y olvídese de los afanes Y entrégueselos por completo a Dios Y sentirá libertad Sentirá descanso Cuando usted suelte Saca el gavial El bateador a Dios Iglesia Aprenda a confiar en Dios Porque el Señor Tiene cuidado de nosotros ¿Cuál es tu afán? Poderoso Dios Afán es trabajo excesivo Aleluya Afán es sinónimo De preocupación Y de ansiedad De lo que está hablando Nuestra hermana Alanis El afán es una preocupación Que el enemigo ha utilizado Con mucha sutileza Aleluya Y con mucha efectividad Contra los hijos de Dios Oiga y tenga cuidado Con esto Poderoso Dios Satanás sabe Perfectamente Que un cristiano afanado Y con el corazón lleno De ansiedad Es una carnada fácil Para él Poderoso Sea el nombre de Cristo Es un arma Que él sabe usar Muy bien Para desviar A los cristianos De la comunión Con Dios La preocupación Mantiene Aleluya Al pueblo distraído Porque una persona Preocupada No canaliza No piensa Con claridad Porque su preocupación La tiene pensando O como Va a resolver Los asuntos Tú tienes que entender Que si tú eres Hijo de Dios Tú tienes que poner Aleluya Todos tus asuntos En las manos Del Señor Que con tu fuerza Tú no vas a poder Resolver nada El enemigo Está utilizando La preocupación Y la ansiedad Para distraerte Para mantenerte Alejado De la comunión Con el Padre De que tú no hables Con él De que tú comiences A quejarte Y a decir ¿Por qué Dios No me ha contestado? ¿Por qué Dios No está conmigo? ¿Por qué Dios No me ha ayudado? ¿Por qué todavía Dios se tarda? ¿Por qué es lo que Quiere el enemigo? Que tú comiences A quejarte Que tú comiences A abrir tu boca En quejabanza Mi alma adora Pero Dios quiere Que tú alabes Su nombre Que tú glorifiques Su nombre Aleluya Marta estaba afanada Preocupándose Por los quehaceres Del hogar El enemigo Puede utilizar Cualquier cosa Para robar Tu atención Aleluya Y la mente De ella Estaba ocupada Y eso No le permitió Disfrutar De su grandiosa Visita A su casa Aleluya Pero sin embargo Su hermana María Decidió Sentarse A sus pies Aleluya Poderoso Dios Y prestarle Toda su atención Dejando a un lado Lo que más adelante Se podía resolver Mi alma Alaba El que vive Ella eligió Oír Su palabra Aleluya Si yo sé Que Jesús De Nazaret Va a visitar Mi casa La limpieza Puede esperar Yo solamente Le diría Jesús Jesús Perdóname Los reyeros Que tengo aquí Alaba la gloria De Dios Perdona Que no doble La ropa Y la deje El mueble Perdona Que tengo Los trastes Arriba Pero tú Llegaste Aleluya De improvisto Y yo tengo Que darte Mi atención Yo tengo Que sentarme A tus pies Yo tengo Que escuchar Lo que tú Tienes Que decirme Para mí Porque todo Todo Lo que puede Esperar Que se quede Ahí esperando Amén Que se quede Ahí poderoso Dios Pero mi primado Es para el rey De reyes Ella echó a un lado Sus afares Que van unidos Con preocupación Y ansiedad Mi alma Alaba Aleluya Para darle El primado A Dios Vemos tantos Creyentes Sirviéndole a Dios Pero que viven Afanados Sus vidas Aleluya Están ajetreadas Viven en Preocupaciones Viven en Ansiedades Aleluya Queriendo resolver El día de mañana Cuando en realidad No han podido Resolver el día De hoy Aleluya Como tú quieres Resolver el de mañana Si no has resuelto El de hoy Si Dios No me ha resolvido El día de mañana Como tú vas a esperar El día de hoy Tú tienes que esperar Porque los días Van pasando Poco a poco Y Dios va a hacer Todo A su Tiempo No al tiempo De usted Ni el tiempo Mío Yo me puedo Morir de la Desesperación Porque los humanos Y más los puertorriqueños Somos desesperados Alaba Pero nosotros Dios nos ha dado Un fruto Que se llama La paciencia Alaba la gloria de Dios Y mientras la prueba Te está azotando Mientras ese problema Está ahí frente a ti Dios está desarrollando El fruto de la paciencia Sobre tu vida Mi alma Adora el que vive Porque la paciencia Es producto De la tribulación Alaba Alaba Muchos me decían Por ahí No digas que tienes No pides paciencia Porque si pides paciencia Estás pidiendo tribulación Yo siempre ando preso Me andan buscando Alaba la gloria de Dios Porque el siervo de Dios El que está haciendo La voluntad de Dios Ana El enemigo va detrás de él Aleluya Buscándolo como aguja En un pajar Poderoso Dios Pero ya yo estoy acostumbrada Porque yo prefiero Andar en guerra Que no andar Porque el que no está en guerra Tiene que preocuparse Tiene que revisarse Que está sucediendo Algo no anda bien ahí Aleluya Poderoso Dios Vemos gente Aleluya Que en realidad No ha podido resolver Sus asuntos Viven preocupados Por sus trabajos Sus estudios Sus carros Que carros voy a tener Los trabajos Los estudios Las posesiones Aleluya Como viajar Voy a viajar Para este lado Para este otro Están ansiosos Y afanados Aleluya Poderoso Dios Por los esposos Si tu esposo No le sirve a Cristo No te afanes Por eso Para eso Dios te ha dado Una rodillética Una ayunética Para que aores Y ayunes Aleluya Poderoso Dios Para cuando tú lo hagas Rompas cadenas Aleluya Con tu oración Y tu ayuno Que estás preocupado Por tus hijos Que tus hijos Están en la droga Que tus hijos Están Aleluya En el narcotráfico Que tus hijos Están haciendo Lo que da la gana Mete rodillas Al Señor Clama a mí Y yo te responderé Aleluya No te afanes No te preocupes No te pongas ansiosa Por eso Pon eso Aleluya Por todo eso En las manos Del Señor Aleluya Yo tengo un dilema Yo le echo A mis hijos A Dios atrás Digo bueno Señor Como yo no soy Only presente Y tú si lo eres Yo te pido Que tú vayas Detrás de ellos Que tú me los guardes Que tú envíes Ángeles con las espadas Desembainadas Aleluya Detrás de ellos Aleluya Cubriéndome No tan solo a ellos Sino a sus amigos A sus compañeros Ten misericordia Padre Mi alma Adora al que vive Y duermo Ana Tranquila Porque hay gente Que no puede dormir Ana Hay cristianos Que tienen insomnio Hay cristianos Que no tienen paz No pueden dormir Tranquilos Porque la ansiedad Y la preocupación De ese asunto No los deja vivir Pero si en esta Tarde tú pones Tus cargas En las manos De aquel que te puede ayudar Aleluya Tú vas a ver La diferencia Tú vas a ver Como Dios va a hablar De una manera poderosa Aprende a soltarle Las cargas A Dios Comience a reclamar Las promesas Dígale a Dios Señor El día que yo debo En ti confío Aleluya Yo pongo Todas estas preocupaciones En tus manos Porque yo sé Y tengo la certeza De que tú Te glorificarás Aleluya Poderoso Dios Te entrego Mi trabajo Te entrego Mis estudios Te entrego Mi esposo Mi esposa Mis hijos Mi familia Todo lo que me provoca Ansiedad Lo deposito En tus preciosas manos Porque no hay nada Imposible Para Dios Jeremías 32 27 Lo dice bien claro Habrá algo Que sea Difícil Para mí Y lo hace Con signo De pregunta Preguntándote Dios te pregunta Iglesia Que tú nos sintonizas Habrá algo Imposible Para mí Habrá algo Que yo no pueda hacer Yo hice los cielos Yo hice la tierra Yo coloqué el sol Yo coloqué Yo coloqué Aleluya Las estrellas Todos los coloqué Yo poderoso Dios Habrá algo Que sea difícil No hay nada Aleluya Entrégale tu carga A Dios Recuerda Él está en casa Él está en casa Pero la preocupación No te deja ver Que él está allí El enemigo Usa los problemas Para turbar Y robar Esa paz Que Dios te ha dado No dejes que el enemigo Te perturbe Hay cristianos Perturbados Por Satanás Sí señor Hay cristianos Aleluya Que no pueden dormir En sus hogares Porque sienten Presencia maligna En sus hogares Hay demonios Aleluya Que se parecen A molestar A creyentes Aún estando Dentro de la casa De Dios Porque ellos No piden permiso Le pidieron permiso A Jesús No le pidieron permiso A Jesús En el desierto El diablo No le pidió permiso Él se metió ahí Y hay muchas Guerras espirituales Que no se están tocando En este último tiempo Pero hay cristianos Pero hay cristianos Que están peleando Guerras En sus hogares Que sienten Que los demonios Le tapan la boca Que lo dejan sin respirar Ni alma Adora al que vive Que se le trepan Encima en la cama Aleluya Que le hacen cuanta cosa Mire mi hermano Una vez yo tuve una experiencia Donde esta que está aquí Usted está viendo Estaba durmiendo Pero de repente Aleluya Se metieron dos Dos demonios De alto rango Porque te los envían De rango a ver Aleluya Como es que tu estas parado Si tu estas en la roca O en la arena Aleluya Yo estaba durmiendo Y uno me levanto El otro se quedo parado No lo vi Pero lo pude sentir Tu sientes la presencia Marina Del diablo Cuando viene a hacerte La guerra a tu casa Y yo estaba Aleluya Poderoso Dios Durmiendo El me levanta Y sabes que Con estos ojos Que andan a comer los gusanos Yo vi Como ese demonio Me metió tres puños En la coqueta Y yo lo vi Y no tan solo eso Me prendio la lámpara Que estaba parada El que oye esto Dice que esto es una locura Pero estas son realidades Que se están debatiendo En el mundo espiritual Porque tu guerra Con el enemigo No es cualquier cosa Mi alma adora El que vive Y el enemigo Se ha metido Para perturbar Aleluya Para que Para robarte La confianza Que Dios te ha dado En un momento dado Los hijos de Coré Dijeron en el salmo 85 8 Escucharé Lo que hablará Jehová Dios Porque hablará Paz a su pueblo Y a sus santos Para que no vuelvan Van a la locura Si Dios no nos habla Palabra como lo está haciendo hoy Nosotros nos vamos a la locura ¿Sabes? Si señor Nosotros no estuviéramos aquí El alba ¿Tú sabes por qué? Porque el enemigo Estuviera haciendo Con nosotros par Y nos estuviera volviendo Loco de tanta cosa Pero tenemos Al varón de guerra Al que no ha perdido Al que no ha perdido una batalla Aleluya Lo que Dios te ha prometido Lo cumplirá No permita que esa palabra De Dios La cual es de Dios Sea quitada Aleluya No dejes que los afanes De este siglo Ahoguen la palabra en ti Como dice Mateo 13 22 Mateo 14 28 Dice Podemos ver como Pedro Aleluya La preocupación Lo turbó Y teniendo a Jesús Al frente En su cara Aleluya Él comenzó Aleluya A hundirse Y era como si no lo viera Si señor Era como si no viera Jesús al frente de él La palabra afán En griego Significa Merin Merinau He digo complicado Al lado Merinau Que es estar ansioso La ansiedad Es un estado mental Perturbador Aleluya Que es producido Por temores reales O imaginarios Porque el enemigo Te hace sentir Temores reales Y temores Imaginarios La preocupación Hace Que nos ocupemos De algo Aleluya O sea que Esa preocupación Que tú tienes Se mantiene ahí Haciendo que tú Pienses en ella En todo momento Que tú le prestes Atención a ese problema Ese problema Me perturba Yo tengo que pensar Cómo voy a resolver eso Mi alma Adora el que vive Que ya para Dios Está resuelto Y tú lo sabes Por fe Porque la fe No ve Sino que cree Aunque en el momento Nada pase La certeza Que tengo en Dios Me dice Que Él tiene el control De todo Porque somos Hijo de Dios Isaías 41 Que se depositen en Él Gente Ya está bueno De que vivas No podía No podía Aleluya Esperar No permitas Que los afanes Creen en ti Preocupación Y esta preocupación Aleluya Provoque tú Aleluya Tu desolución Porque hay gente Porque hay gente Que está desilusionada Aleluya De lo que Aleluya Está esperando Porque hay gente Que vive afanada Y espera algo de Dios Y como Dios No le responde Aleluya Se sienten tristes Desilusionados Desamparados Creyendo que Dios No ha contestado Pero Dios está ahí Mi armadora Solamente tú tienes Que hacer tu parte Porque Dios Hace el 99 Y tú haces el 1% Aleluya ¿Cuál es tu afán? Vive Dios Aleluya Gloria a Dios Poderoso Dios Aleluya La palabra de La palabra del Señor Dice ¿Verdad? En primera de Pedro Capítulo 5 Verso 7 Dice Echando Toda vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene Cuidado De vosotros Echando Todas No algunas Es todas Gloria a Dios Porque Dios Tiene cuidado De nosotros Y esa es palabra De Dios Aleluya Y esta palabra Se cumple Vive Dios Pero eso depende De usted y de mí Gloria a Jesús Amén Alabado sea En nombre del Señor Que nosotros echemos Toda vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene cuidado De vosotros Aleluya Mira hermano Gloria a Dios Cuantos hermanos En Cristo Están en depresión Porque Viene la ansiedad Y después viene la depresión Ese es a mí Ese es a mí Y Hay personas Vive Dios Aleluya Con esa depresión Y le han dado cabida Al enemigo Y se han salido De la iglesia Y hermano Eso es peligroso Usted sabe que es Porque ya el enemigo Ha tomado ventaja Y ya lo ha sacado Del camino de Dios De la cobertura De Dios Aleluya Porque esa Esa es la trama Del enemigo Ponerte en ansiedad Ponerte nervioso Oiga bien Lo que es ansiedad Mire yo le voy A decir algo Mire La ansiedad Es un ataque De pánico Si En la aparición Subita De miedo Intenso O de malestar Intenso Que alcanza Su máxima expresión En minutos En minutos Nada más Y durante este tiempo Se produce Cuatro o más De los síntomas Siguientes Escuche bien Palpitaciones Golpeteos Como Aleluya Latidos Duros Aleluya En el corazón O Aceleración De la frecuencia Cardíaca O sudoración Empieza A sudar Mucho La persona Porque Entre el fábrico Entre el miedo Alabado Esto no lo hablan Muchos predicadores Exactamente Aleluya Esto no lo hablan Muchos los predicadores Amén Pero en esta tarde Dios nos ha dado La oportunidad Amén Con mis hermanas Aquí juntas Vive Dios De hablar de este tema Y Dios sabe Por qué trajo este tema Aleluya Poderoso Dios Y la gloria es de Dios Mi hermano Oiga bien Poderoso Dios Temblor Y sacudidas Aleluya Santo Dios Porque hay personas Que cuando le entra Esa depresión Cuando le entra Esa depresión Empiezan a darse golpes Y ataques de pánico Ataques de pánico Ataques de pánico Y ven Aleluya El enemigo Ven Aleluya Demonios Vive Dios Sombras 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 Creyentes Que están batallando Con eso Están batallando Con eso Creyentes Aún estando en la iglesia Eso es así Aleluya Ahí es que viene el miedo Ahí es que viene el pánico Ahí es que no pueden dormir La preocupación Tienen que dormir Con luz ¿Qué? Prendida Eso es amén Gloria a Jesús Eso es amén Hermano Eso está sucediendo En la iglesia Eso es amén Gloria a Dios Amén Aleluya Poderoso Dios Y por eso la iglesia Se tiene que llenar Del poder de Dios Eso es así Para que se va afuera Para combatir eso Aleluya Para poner las manos Y que ese demonio Se vaya En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Poderoso Dios Ahora si la iglesia Está mirando Los cuatro vientos Entretenidos Los afanes Aleluya No van a tener poder Para echar fuera Esos demonios Aleluya Poderoso Dios Y estar lleno De la presencia de Dios Para cuando vengan Esas personas Las que no conocen a Dios Aleluya Y vienen con esa situación Para poder Aleluya Echar esos demonios Tenemos que estar llenos De la presencia de Dios Eso es amén Porque el que no está lleno De la presencia de Dios Nada puede hacer sin Dios Gloria a Dios Tenemos Iglesia Tenemos que llenarnos Porque el diablo No está jugando No El diablo No está perdiendo tiempo Mi hermano Aleluya Usted está perdiendo el tiempo Pero el diablo No está perdiendo el tiempo Aleluya Poderoso Dios Está como león rugiente Buscando a quien devorar A quien destruir A quien sacar de la iglesia Oh mi alma Alaba al que vive Aleluya Eso es amén Mire hermano Usted también sabe Cuando Dios nos toca Por lo menos A mí el Señor En esa forma También me usa En la gloria de Dios Cuando el Señor me dice Abraza a tal hermana Aleluya Abraza a tal hermana ¿Cuántas veces el Señor Te ha dicho Abraza a tal hermana Y no vas a hacerle el abrazo Que Dios te manda a hacer Aleluya Aleluya Porque tú no sabes Por qué necesidad Está Dios mandándote Esa necesidad Que tiene su hermano O esa hermana Aleluya Y quiero aclarar Los hermanos con hermanos Y hermanas con hermanas Alaba Aleluya Sí porque los hermanos No pueden estar abrazando A las hermanas Alaba Con mi alma Alaba Aleluya Aleluya Juego de papás Aleluya Sí, no, 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 no Las hermanas con las hermanas Y los hermanos con los hermanos Aleluya Aleluya Y si Dios le revela A una hermana Que el hermano Abraza Que el hermano Abraza a un hermano No, usted va a donde un varón Y le dice Varón Abraza a ese hermano Santo Aleluya Oh mi alma Alaba Aleluya Iglesia Percibete Cristo viene Aleluya Dios no quiere Que las almas Se sigan perdiendo Aleluya Poderoso Dios Si tú no estás lleno Del poder de Dios Nada poder hacer Eso es así Si no tienes No estás lleno De la presencia de Dios No puedes hacer nada Oh poderoso Dios Gracias Pero miren En el Salmo Oiga bien En el Salmo 34 17 al 19 Dice Oiga bien Claman los justos Y Jehová los oye Y los libros de qué De todas sus angustias Cercano está Jehová A los quebrantados De corazón Y salva A los contritos De qué De espíritu Muchos Oiga bien El 19 Muchas son las aflicciones Del justo Pero de todas ellas Le librará Jehová Mira hermano Nosotros pasamos Por aflicciones Nosotros pasamos Por angustias Nosotros pasamos Por diversas situaciones Pero aquí Hasta aquí A ver Nos ha ayudado Dios No nos ha dejado solas Si nosotros No podemos A contar Todas las aflicciones Y las situaciones Y los problemas Mira nos amanecemos Aquí hermano Si tú has pasado Por pruebas Nosotros también Hemos pasado por pruebas No quiere decir Que nosotros somos Mejores que usted No No jamás Todos somos Todos somos Aleluya Hijo de Dios Pero Dios quiere Que nosotros ¿Verdad? Obedezcamos A la voz de Dios Que no seamos Como Marta Aleluya Entretenida Afanada En todo eso Que hace Que ella hacía Mi alma alaba a Dios Mi alma alaba El que vive ¿Cuál será El afán Que no te deja crecer? Porque Dios Te quiere dar Un crecimiento Pero como Estás tan afanado Como estás Aleluya Poderoso Afanada Y no dejas De hacer Lo que estás Haciendo Aleluya Porque eso Es más prioridad Es primero Que Dios Y Dios Es primero En todo Dios quiere Que te bendiga Dios quiere Que te conteste Peticiones Pero que tú Estás haciendo Aleluya Mi alma alaba a Dios Dios te quiere bendecir Pero primero es Dios Aleluya Yo no te estoy diciendo Que dejes el trago Si Dios no te dice Que dejes el trago No lo dejes Yo no te estoy diciendo eso Pero yo te quiero decir Que el tiempo de Dios Es primero Aleluya También trabaja Pero Deja el templo No te dejes llevar Por el cansancio No te dejes llevar Por la enfermedad No, no, no Llega al templo Allí, allí Dios te está esperando Allí Alabado Dios quiere Hacer cosas grandes Contigo Tú quieres Ve a la casa de Dios Porque en tu casa Retenido No vas a crecer Gloria a Dios Aleluya En tu casa Retenido No vas a crecer Jamás Aleluya No, yo estoy llorando En casa Estoy retenida Pero estoy llorando No es lo mismo No es lo mismo Dios te quiere En la casa Del Señor ¿Cuál es tu afán? Mi almador El cordero de Dios Verdaderamente Que el Señor Ha hablado Mi almador El cordero de Dios A cada uno de nosotros Comenzando por nosotras Adoramos el glorioso Nombre de Cristo Amén Y exaltamos el glorioso Nombre de Cristo Y vamos a Voy a leer rapidito El Salmo 55 Versículo 27 Te dice Echa sobre Jehová Tu carga Y él te sustentará Gloria a Dios No dejará para siempre Caído al justo El Señor Tiene cuidado de nosotros Iglesia Verdaderamente Que nos hemos gozado De una forma linda Y especial Y así que Pasamos para donde Candela Para las oraciones Las peticiones De la sierva La sierva Hoy me tocó Adaba Aleluya Poderoso Dios Minerva Meléndez Creo que dice aquí De Calley Pide oración Por matrimonio Carlos Quintero Pide oración Gloria Pide oración Wanda Delgado Pide oración Estrellita Jiménez Oración por tristeza Estaremos orando por ti Dios se lleva toda tristeza Amén Oscar Mauricio Pide oración Sigo por aquí Verdad Amén Por aquí para abajo Gloria a Dios Wanda Creo que ya la leímos Lice Jiménez Pide oración Gabilán Jiménez Oración Gloria Yo la había leído Gloria Jesús Gloria Peña Pide oración Wanda Delgado Estrellita Jiménez Oscar Mauricio Orellana 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 Caviedes Oración Lice Jiménez Oración Maribel González Oración Gabilán Jiménez Oración Retenaria M Jesús Oración Raymond Ortega Hernández Oración Caceres Gabilán Jiménez Oración César Antonio Palacios Felicita el programa Gracias Dios le bendiga Amén Leticia Castro Felicita el programa Dios te bendiga Leticia Y Carlos Angulo Felicita el programa Dios te bendiga Carlos Aquí me envían otros Juan Ángel Caliz Felicita el programa Desde Honduras Gloria a Dios Honduras Nueva Frontera Santa Bárbara Dios bendiga A esa gente hermosa De Honduras Le enviamos un abrazo Fraternal Desde Puerto Rico Así que vamos a orarla Por estas peticiones De oración Poderoso Dios Algo más Para añadir Amén Gloria al Señor Que ve para siempre Damos gracias Al hermanito Héctor Molina Desde Missouri Que nos ayudó ahí A promocionar Este programa Y saludamos Toda esa gente linda Gloria al Señor Que se conectaron Y pidieron la oración Hay muchas peticiones más Todavía que están En otros grupos Gloria al Señor Que ve para siempre Aleluya Y vamos a incluirlos A todos Aunque no mencionemos Su nombre Pero los vamos a incluir A todos en esta oración Amén Gloria sea el nombre Del Señor Pues Ana Eleva esa oración Al trono de la gracia Y vamos a aclamar Por todas estas personas Amén Vamos a orar Vamos a orar Vive Dios Santo eres Dios Amante Dios Y Padre Celestial Dios de infinita Bondad y misericordia En esta hora Venimos delante De tu presencia Señor amado Padre Ha sido predicada Tu palabra Señor Pero ahora Te presentamos Las vidas Señor amado Que han pedido Peticiones Dios mío Señor Tú las conoces Señor amado Padre Los incluimos A toditos Señor Que no se quede Ni uno Señor amado Para que tú Tomes el dominio Para que tú Tomes el control Para que tú Libertes Para que tú Transformes Señor amado Oh Dios mío Mira los que están enfermos Mira los que están atados Mira los que están cautivos Señor amado Oh Dios mío Libertanos Señor amado Ahora en el nombre Poderoso de Jesús Acabo y reprendemos Toda ansiedad Toda preocupación Acabo y reprendemos Toda tristeza Ahora en el nombre Poderoso de Jesús Oh Dios mío Padre Acabo Reprendemos al diablo Reprendemos los demonios Acabo y reprendemos Dios mío Toda malicia Todo lo que molesta La vida Señor amado A uno de los creyentes Señor amado Oh Dios mío Señor amado Satura Satura los aires Satura la mente Señor amado Ahora reprendemos Que al diablo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por Mauricio Hernández Cruz Por salud física En el nombre de Jesús La gloria es tuya Rompe las cadenas Rompe las cadenas En el nombre de Jesús Por cada petición En el grupo Señor en el nombre de Jesús En cada país La gente de Venezuela Ayúdanos La gente de Honduras Nicaragua México En el nombre de Jesús En cada país En el mundo entero En el nombre de Jesús Hacemos este clamor Clamor mundial Dios Aleluya Gloria Tu nombre Libertas Rompe cadenas Salvas Para la gloria de tu nombre En el nombre de Jesús Gracias Señor Jesús te lo merece Señor Y está hecho en el nombre Poderoso de Jesús Juego de Dios Aleluya Aleluya Esto no se quiere acabar Aleluya 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 516 Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Así que esperamos Que el próximo sábado Nos sintonicen Para gloria Y honra del Señor Shalom Adonai Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Aleluya Yo sé que el proceso duele Sí Pero tú no estabas solo Dios estaba ahí Y cuando el viento Hoy se ha azotado Y hasta tú piensas Que sin cuenta Te has quedado Lo importante No es las veces Que hayas caído Lo importante Es que del suelo Dios te ha levantado Dios estaba ahí Cuando todos te abandonaron Dios estaba ahí Cuando todos te rechazaron Dios estaba ahí Cuando a ti nadie te veía Dios estaba ahí Cuando tú solo me sentías Dios estaba ahí Cuando todos te abandonaron Dios estaba ahí Cuando todos te rechazaron Dios estaba ahí Cuando a ti nadie te veía Dios estaba ahí, cuando tú solo te sentías, Dios estaba ahí. En tu desierto estaba ahí, en tu batalla estaba ahí, en tu dolor estaba ahí, en tu aflicción estaba ahí. En tu desierto estaba ahí, en tu batalla estaba ahí, en tu dolor estaba ahí, en tu aflicción estaba ahí. En tu proceso, en tu batalla, en tu dolor, en tu aflicción estaba ahí. Cuando todos se abandonaron, cuando todos se rescataron, cuando a ti nadie se veía, cuando tú solo te sentías. Cuando todos se abandonaron, cuando todos se rescataron, cuando a ti nadie se veía, Dios estaba ahí. Cuando todos se rescataron, cuando todos se rescataron, cuando a ti nadie se veía, Dios estaba ahí. Y nunca es mi besoro. Bienvenidos a bordo de la programación predestinada a la santidad conforme a Jehová. ¡Somos 87.7 FM, Radio Palabra de Fuego! ¡Santifícate con nosotros! Visita nuestra página cibernética y únete al equipo que busca santidad genuina. www.palabradefuegotv.com www.palabradefuegotv.com Identifícate.